Hola gente, ¿cómo están? Obsessed Man, me llamo Matías Hoy vengo con otra reacción Hace unos días subí una pregunta a mi canal Preguntándole a la gente a qué canciones quieren que reaccione Y una persona me recomendó a este artista Y esta canción, este artista creo que reaccionó a muy poco de él en el canal Así que no me acuerdo mucho de su sonido Así que estoy bien interesado El artista se llama Fade Y la canción se llama Fer XXO 100 Fercho 100 me imagino Así que sí, esto va a ser Como ya he escuchado a Fade en el canal Pero no sé si canciones solo de él O canciones de otros artistas que él también estaba en la canción Así que esto creo que va a ser Mi primera vez escuchando una canción solo de Fade No estoy muy seguro Bueno, vamos a empezar Esto es Fade, Fercho 100 Y la canción está bien popular Tiene en un año casi 200 millones de visitas solo en YouTube Así que es bastante popular Tiene en un año casi 200 millones de visitas solo en YouTube Tiene en un año casi 200 millones de visitas solo en YouTube Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Pero lo admiro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Te mando música por notar de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Muy, muy, muy triste Muy linda la letra Muy emocional Este es el tipo de canción que me gusta escuchar de los artistas Canciones que te hacen sentir algo O un sentimiento, algo lindo Algo relacionable Y hasta ahora es perfecto Como les digo No he escuchado mucho de Fade Pero esto es por lejos, lejos, lejos lo mejor De lo que he escuchado de él hasta ahora Por lejos La verdad que está muy buena esta hora Que falta más esta ni igual puta Cojiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mal de amor, cómo se cura Me chate como está Donde filipero no se cura Bebé Esta noche, ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pides Sé que es donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la caré Solo espero que me creas, bebé Esta noche, ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me pides Sé que es donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti Así como es fijarte lo que sentí Salgo toda la noche para la calle A ver si te hago por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelvas conmigo Siempre te cuidemos Pero la miro y me acuerdo de ti Muy 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 lindo Muy linda la letra Muy emocional Triste La verdad que me gustó muchísimo Lo mejor que he escuchado de Fer hasta ahora No he escuchado mucho de él Creo que esta es mi primera vez Reaccionando a una canción Que es solo él Lo he escuchado Pero en canciones de otros artistas Y no me acuerdo lo que Reacciono a tanta música en el canal Que hay veces que no me acuerdo De lo que digo De muchos artistas Así que La verdad que Muy 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 linda la letra El instrumental está bueno No soy fan del reggaetón Pero cuando es un reggaetón Con emoción Y con letra linda Me encanta Así que No tengo problema con el reggaetón Tengo problema con la letra Que solamente se escucha en el reggaetón Y no solo en el reggaetón En el rap y trap de acá de Estados Unidos En inglés también La letra es una mierda La mayoría de las veces Así que Por eso no la escucho tampoco Pero la verdad que Muy muy linda Gracias a la recomendación Ninguna queja No sé qué más decir Solo se nota que Tiene mucho talento Faye Y definitivamente Voy a tener que seguir escuchando A canciones de él Bueno Gracias por mirar Se cuidan mucho Chao